El agua es vida, no al oleoducto, reclaman los indios Sioux de Dakota del Norte, que mantienen una lucha sin cuartel contra la construcción de un oleoducto que atravesará el río Missouri y tierras de su reserva que ellos consideran sagradas. Los Sioux han llevado su batalla de David contra Goliat ante un juez federal en Washington que les ha dado parcialmente la razón al interrumpir una parte del proyecto. Sin embargo, para los indios no es suficiente. Estamos decepcionados. El juez no ha querido dictar una orden de restricción temporal sobre la tierra que hay al otro lado de la ruta 1806, donde hay sitios sagrados. Así que la construcción del oleoducto puede continuar por ahora, a pesar de que esa zona ha sido identificada como un lugar de gran interés cultural. En el llamado campamento de la Roca Sagrada hay unos 2.000 indios, Sioux y de otras tribus de Estados Unidos, concentrados desde abril para impedir que se construya el oleoducto de 3.800 millones de dólares. Parece que las leyes hechas por el hombre no se aplican a nosotros, sino que se utilizan en nuestra contra. Además, ni siquiera respetan sus propias reglas, dice el líder espiritual de la nación Sioux. El foro indígena de la ONU ha pedido al gobierno de Estados Unidos que escuchen las quejas de los Sioux.